Siete personas murieron, entre ellas tres niños, en Aldali Yemen, después de que un explosivo fue lanzado a una ceremonia de graduación de los miembros del grupo militar Cinturones de Seguridad. Ocho personas más resultaron heridas por esta explosión en una de las gradas de un campo de juegos con espacio para espectadores. Hasta el momento, el gobierno señaló al grupo rebelde Houthi como los responsables del ataque, después de que corriera una cadena de WhatsApp entre la población que lo afirmaba. La organización mantiene una guerra contra los cinturones de seguridad financiados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Ambos se disputan territorios y el gobierno, lo que ha afectado a la población civil desde 2011. Esta no es la primera vez que los Houthis realizan un ataque contra una ceremonia o desfile del grupo militar, apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, aunque el grupo de Al Qaeda se mantiene en el área, por lo que los medios no han podido aclarar el origen del atentado, dudando de la autenticidad de la cadena. El gobierno de Yemen iniciará una investigación contra las autoridades de Aldali por supuesta colaboración con los grupos autis y traición a los mandatos del gobierno.